¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí en su sección a Guitarrazo Limpio. Mi nombre es Osiris Flores y hoy voy a interpretarles un bolero romántico informativo. Esto es así, dedicado para todas las parejas que nos están viendo. ¡Voy a! Chavas y chavos hoy les vengo a decir con mi bolero lo que ocurre en el país. ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Bom, 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 bom, bom! ¡A Westin Carstens, papalbanco de México! Así lo propuso el preciso calderón. Neto Cordero ya lo sustituyó Y Heriberto Félix Guerra ya está. En Sede Sol ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Bom, 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 bom, bom! Andrés Manuel de los cambios opinó Es más de lo mismo, sin tabugos reiteró Puros cuatachos en ese gabinete veo yo ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! Allá en Honduras se dejó la petición De que Celaya viniera a México ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Bom, bom! Ahí está el changarro de su carta dijo Juan Ramos Miranda se queda a despanchar Perfilan a Valencia Pero Valencia dice que en Brugada va a quedar Ya no entiendo nada Vivo ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! Y entran santos peregrinos Peregrinos Porque el frío está cañón Yo los veo pa' la próxima semana Con la continuación De este rolón ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! Al guitarrazo Limpio ¡Bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Bom, bom! Tier 2 prom Gracias.